Bueno amigos, aquí estamos de la niña Berta La niña Berta es un poco... Pues aquí estamos, ¿Niña Berta qué tal? ¿Cómo ha estado? Yo bien hijo ¿La ha tratado bien a vida? Sí Siempre contenta Sí Mire que esta dipota la ha visto siempre en YouTube, dice que es gran famosa, la quería conocer a usted Está bueno Ya varias bestias, varias bestias, silvestres le estaba diciendo a Nia Berta Es de esos caballos silvestres le iba a decir, mire No es Nia Berta ya así sincero, ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Yo bien Bien, bien Pues mire, mire Bien, Dania Berta, si hay ahorita ella, pues sí Vaya hija Vaya Despachele a la tienda ¿Qué le parece a la niña Berta Daniela? Pues me parece Me gustan las hojitas de ella Yo me enamoré de los cinco de ella ¡Ah! Ella enamoró de mis ojos, mirá Qué agarrita ¿Y qué tal niña Berta? ¿Cómo ha leído el negocio? Bien, por la verdad Bien, bien Sí Ahí estoy viendo que tiene varias cositas Gracias a mi padre celestial Y lo más importante, los frijoles Ah, ahí están los frijoles Sí, sí Así está Aceitivo, arrocito Lo que quieran ¿O lo va a regalar? No, vendido Pues ahí está la niña Berta, mire Ella rebucan de todos lados Vende papas, vende yucas, vende pasteles Vende de todo, Dania Berta Sí, con la gracia Pero mire, pues ya que veníamos a visitarla Dije, le vamos a ir a comer una sandilla de la niña Berta ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué te ha parecido la niña Berta? Me parece bien Me parece bien Me parece bien buena gente Ya viste que la niña Berta ligero lo pone a uno pensativo Bien contenta, va A rato la metemos al canal niña Berta No, yo no me meto No me queda tiempo No, es verdad No Como acuerdes que tiene que atender, mire Mire, por ahí tenía una invitación el sábado, el domingo para un cumpleaños Yo quise mandar el regalito porque como salgo ¿Le salía mejor? Ay, sí No le queda tiempo El que tiene tienda, que la atienda Ay, me mandaron mi comida, mire ¿Y digo para adentro? Sí, digo para adentro No le digo pues Ahí está, mire Tiene lejilla Tiene todo Aquí está el negocio de la niña Giotta Conocido la niña Berta, conocida como la niña Giotta, va Lo bueno que no es la niña Berta, no es que ya le va a caer el aceite Mire, vende gaseosa, vende de todo De todo tiene, gracias a Dios Sí, sí, de todo tiene por andar dándole gracias a Dios Es que el primero es el padre de la niña Berta Sí El primero es nuestro padre ¿Cómo la niña Berta no quiere pues? Cómo no hijito, espérame, guarda la tapa Si no agarra ya no volvemos a venir Ah, cómo no Todas déjenmela Yo pensé que ya se le salí Yo no la zampo Vamos a ver allá atrás Que tiene la niña Berta Vamos a ir a ver las siembras que tiene por ahí Hay maserones, tacos, de todo ahí Pase, pase, después Tomates, chiquilines.... Sí, teléfono ahí te va De todo ahí vamos Vaya es que andamos visitando pasa, pasa hay río ahí, Pedro me acabo la sandilla hay río, dice hay río, dice hay pago una quebrada pero al otro lado de esa lámina, ahí va si ahí como esa así como esa mire que la nieve verdad es divertida pero se la sale por rato qué bonito el panorama que tiene aquí a mí sí me gustan de esas flores no, allá está tiene tomate, yo lo pillo y le van a caer mire 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 tiene tomate, yo lo pillo yo les hago qué te ha parecido Daniela pues hoy por primera vez conociste a la niña Berta una señora muy contenta ya la pudiste ver me parece bien y me gusta bueno, a mí me gustaría vivir aquí porque a mí me encanta la sopa de chipilín mira cuánto no la sopa no que el chipilín con arroz frito mire, qué rico pero qué te ha parecido el modo de la niña Berta es bien introvertida como si introvertida porque es bien divertida pues ya viste que es un poco si no la detenés le salen mucho bueno Daniela ya casi pues último video no porque estaba en panoteo hay camaritas ahí la ves a la niña panda pero así fue la cosa amigos suscriptores pues gracias por acompañarnos pues ya se los acabó el día y pues como les dimos va Daniela gracias por seguir apoyándolo pues ya Daniela el lunes tendrá ya sus compañeras ya se habló por ahí que van a venir y como les digo amigos suscriptores se los acabó el día fue una lástima pues los otros sentimos alegría andar grabándole andar grabando con Daniela andar haciéndole sonríe andar visitando gente haciendo muchas cosas y pues como ya no hay tiempo ya se los acabó el tiempo si así estamos viendo regáleme un pepino regáleme un pepino bien ahí también que lo vendo dígale que me tres dólares cada uno donde están están chiquitos si están pequeños así porque aquí la ve medio mundo si están tiernos así tiernitos pero le guarden que ve a uno no ver que te lo siento vacasín ya verta si ya vera que de todos viera que de todos los pide solo limoncito ya verta solo comiendo limón pasa así es amigos suscriptores para el deseo gracias para el deseo si yo quiero hacer pepino hacer la inteligencia mira si porque yo mira por ahí están las piñas ya ya fuimos a ver ahí está chipilín ahí está la piña tiene tomate tiene pepino que no tiene aquí ni verta frijol está también sembrado así me estaba diciendo ella que tiene ayotes pipián que es pipián y ayotes también para que sí yo no tengo frijol y por qué no se sembra más abajo ahí tiene y los cocos por qué no los ha sembrado ni verta es que van a escapar primero pero no quiere el bicho cuando nos embremos pero mire tiene ahí tiene papaya tiene teberinto tiene huerta tiene capulín tiene palito de limón es un poco inteligente usted ni verta por la gracia de Dios digamos que mire tiene ese tomatillo ahí viene ahí tengo que cortar dos así te voy a ver es para semillas y hay gente que tiene poco tierra y no la aprovecha no la aprovecha y mire usted y mire usted fuera de broma mire cómo tiene cositas ahí tiene chile mire lo más importante me decía la Daniela que tiene chipilín el chipilín sí es rico con sopa de arroz frito nos dice pues me voy a acompañar con la niña Berta para que me dé chipilín ¿qué le ha parecido esta hipósta niña Berta? para que sí todo el tiempo ¿y dónde es ella? ella es de cara sucia por ahí la hemos hallado perdida no exagere no ella tiene días de andar con los otros quiero chilitos ahí están sí tengo ahí tengo allá todo eso mire yo estaba viendo yo que estaba uno maduro de los largos son de los largos mire que me voy a hacer de los cortes la Daniela lo primero que he visto fue que dijo ay el pepino lo pide la niña Berta fue lo primero que le tiró mire la niña Berta pero así son son de los grandes no yo le estoy viendo la niña Berta a la niña esta a la niña la que es bien inteligente usted que tiene de todo si yo siembro de todo hasta chilipucas tiene ahí si la chilipuca así sonríe uy no está la niña Berta ya le quiere botar la leña viera esa parra el chilipuca me dio tres veces en puro verano como le echa agua los cocos los hubiera sembrado si pero como el bicho quiere raspar allá que tal vez lo que fuera más principal cultivar en la casa pero huerta es que es bueno también gata unita de huerta es bueno tener huerta pero ella no como el sitio es bien bien a gustito no hombre si la casa ya casi ni se ve de tantos de tantas huertas siempre una allá siempre otra aquí otra aquí no había la de huerta es bueno también no porque es bueno porque es fresco si es verdad Daniela lo despedimos lo despedimos así me trajeron la matita a regalar de plata como chiquito si y la sembré y vaya mire hoy como está la gran parte ya está grande para el papayo cargado el papayo ese otro que está ahí está cargadito el papayo ahora tengo otro para el papayo cuando ya está en madura cinco pesos vamos a ponerle a dos pedimos saluditos y bendiciones para todos y espero que siempre me sigan apoyando como siempre lo han hecho saluditos y que Dios me los guarde usted niña Berta también hijo bueno que Dios me guarde a mí y me bendizca a nuestro padre eterno lo vamos a necesitar seguido niña Berta usted lo saca nuestra madre santísima si, si me dicen mamá como es que para nada atiende no es que tiene inteligencia yo siento hijo le digo si, si es verdad bueno pues niña Berta bendiciones